hola mis queridos azucarillos bienvenidos a mi canal soy adriana ribera de aroma de azúcar eso ya lo sabéis que vamos a hacer hoy torrijas las torrijas de toda la vida las torrijas de la abuela yo en este caso voy a usar pan que ya viene cortado mira es este que no sé pues no lo he comprado en un supermercado no a grande superficie que ya viene aromatizado pero si no lo conseguís no que no cunda el pánico con pan del día anterior lo cortáis en rebanadas y lo dejáis que se oree un poquito y ya está no tiene más secretos vamos a usar leche azúcar canela cascarita de naranja y de limón tratar de que tenga lo menos posible de blanco que eso es lo que amarga huevos un poquito de azúcar para la leche más azúcar y más canela y aceite para freír nada más que estas cositas así que ahora nos vamos a poner manos al pan y antes que nada suscríbete y dale a la campanita lo primero que vamos a hacer es poner a hervir la leche con las cascaritas y yo me olvide de comprar canela en rama pero queda mejor canela en rama que canela en polvo pues miraron como una cucharadita ahí y dejamos que hierva tranquilito y una vez que se ha hervido le agregamos el azúcar y ya está y lo retiramos del fuego batimos los huevos mezclamos el azúcar con la canela muy bien y ahora lo que vamos a hacer es freírlas primero vamos a pasar por leche luego por el huevo al aceite y tenemos una bandeja preparada con papel de cocina para ponerlas aquí que observa todo el aceite y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está, no tiene más secretos. Así que espero que te guste, que lo pongas en práctica, que te suscribas al canal, le des a la campanita y por sobre todas las cosas, sé muy feliz.